Ainhoa Cantalapiedra vuelve a probar suerte en un concurso. Después de ganar Operación Triunfo D.O.S., ahora se atreve con la aventura de Supervivientes 2022. Nueva concursante confirmada para Supervivientes 2022. Ainhoa Cantalapiedra se incorpora al listado de concursantes que muy pronto viajarán a Honduras para enfrentarse a esta nueva aventura. Después de confirmarse los fichajes de Nacho Palau y Kiko Matamoros, este último adelantado por «Lecturas en exclusiva», esta tarde han contado en «Viva la vida» que Ainhoa se suma a ellos. Así que después de su paso por Operación Triunfo, programa que ganó en su segunda edición, vive un nuevo concurso y lo hace de lo más entusiasmada. Ainhoa Cantalapiedra ha entrado mediante videollamada a «Viva la vida» para comentar esta noticia y se ha mostrado con muchísimas ganas. Yo llegaba de México hace cuatro meses y me dijeron que había posibilidades y dije «Vámonos». Y hace unas dos semanas me avisaron y estoy que no me lo creo», ha contado con la fuerza con la que va a afrontar el Supervivientes 2022. Y ha confesado que es lo que más miedo le da de su aventura en Honduras. Me da un poco de miedo la soledad, o que no me lleve bien. Los mosquitos, los bichos, ha dicho, Kiko Matamoros, presente en el plató de «Viva la vida», se ha mostrado contento de que ella vaya a ser su compañera en «Esupervivientes 2022». Y para ir allanando el terreno de cara a su viaje a Honduras, para el que falta muy poco, le ha dicho a Ainhoa Cantalapiedra que «Por mi parte encantado de compartir contigo esta experiencia». Unas palabras que ella ha respondido de la misma forma. Ahora habrá que esperar para ver cómo se llevan allí y para ver si Ainhoa consigue el mismo éxito que logró en Operación Triunfo 2, concurso en el que resultó vencedora. Se le dará la supervivencia tan bien como cantar. Pronto descubriremos el misterio. Gracias por ver el video.